Sé que no es casualidad haberte encontrado aquí No sé si fue el destino que te puso frente a mí, baby Debo decir verdad, nunca me había sentido así La sensualidad me cautiva y me gusta En la forma en que me miras a mí, no es tan atractiva Me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace, por eso bailando contigo yo me quedaré Es que me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace, por eso bailando contigo yo me quedaré Me gusta como se siente, ese movimiento está caliente Hace rato que me tiene bien dañado la mente, no sé si me entiende Que cuando bailas tú me enciendes, te acabo la cintura y te prende candela Si tú me bailas en poca tela, puede ser que tu novio se encuerna y te cela Si tú me bailas en poca tela, puede ser que tu novio se encuerna y te cela Sigue bailando duro, mira, que yo ando con Linares y no vamos a parar A tu amiga que no siga, sigo matando la liga, nadie lo hace como tal Es que me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace, por eso bailando contigo yo me quedaré Es que me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace, por eso bailando contigo yo me quedaré Ay, ay Me gusta cuando te pegas, ven como luces, como tú me entregas cuando apagas las luces Tú me seduces, y tu movimiento es cintura, sabe que te dura, por eso te luces Eso estás en pelo, porque mi nena coge vuelo, vamos pa'l duelo, a ver que dudas Y no te quites hasta entrar en sudor, pegadito los dos y si hace calor Eso estás en pelo, porque mi nena coge vuelo, vamos pa'l duelo, a ver que dudas Tú te me quites, dime pa' dónde vas, dale, echa pa' acá, que te damos más Me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace, por eso bailando contigo yo me quedaré Es que me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace, por eso bailando contigo yo me quedaré Sí, sí, soy yo, Linares, yeah, yeah, él leí brutal ¿Qué tal? Ay, ay, si me gusta, ¿4% o coca de la...? Como tú lo vas pa' atrás, como tú lo vas pa' nadie como tú. Yo te, 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 te lo. Yeah, ronquiendo el beat, lo transforman, estos otros beat. Oye, Linare, dímelo, carnal. Con ella yo me quedo, ¿cómo? Con ella yo me quedo. Con ella yo me quedo. Oye, yo estaría juntos, que muchos estaban esperando. Now, Linare, que atrás, es el cine, deja que la música abre por su historia. Con mi con el show de la NASA, que no.